Bienvenidos a mi canal. En este interesante vídeo vamos a hablar de la pintura rupestre más antigua del mundo. No dejes de verlo hasta el final. El arte rupestre más antiguo del mundo es una pintura de un cerdo verrugoso que se encuentra en la cueva de Leang Tedonghe, en el sur de la isla de Célebes, Indonesia. La pintura fue descubierta en 2017 por un equipo de arqueólogos liderados por el profesor Maxim Oberg de la Universidad Griffith de Australia. Según las dataciones por uranio, la pintura tiene al menos 45.500 años de antigüedad. Esto significa que fue pintada por Homo sapiens, que llegaron a la isla de Célebes hace unos 50.000 años. La pintura es bastante simple, pero representa un cerdo verrugoso de manera bastante realista. El cerdo está representado de perfil, con la cabeza girada hacia atrás. Tiene un cuerpo largo y delgado, con patas cortas y una cola curvada. La pintura está hecha con pigmentos de ocre rojo y se encuentra en el techo de la cueva. El descubrimiento de esta pintura es un importante hallazgo arqueológico, ya que demuestra que los humanos modernos eran capaces de crear arte complejo hace mucho tiempo. También sugiere que los primeros humanos que llegaron a Célebes estaban bien adaptados a su entorno y eran capaces de cazar y recolectar alimentos. Gracias por ver y no olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para más contenido interesante como este.